El medio argentino Infobae ha publicado este sábado un nuevo reportaje, en el que detalla un viaje que el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández realizó al Mundial Sudáfrica 2010 junto a Capos de la Droga, cuando recién asumió la titularidad del Congreso Nacional ese mismo año. Juan Orlando Hernández no tenía ni seis meses de haber jurado como presidente del Congreso en Honduras, cuando viajó a Sudáfrica en 2010 para asistir a los partidos que las elecciones de su país clasificada por segunda vez a una Copa del Mundo, jugaría ahí, señala el reportaje periodístico de Infobae. En dicho viaje acompañaba al expresidente Hernández, entre otros Miguel Arnulfo Valle, entonces líder de uno de los cárteles más importantes de tráfico de cocaína en Centroamérica, reconoce Infobae. Arnulfo Fagot, otro de los narcos que viajaba en la comitiva, no pudo quedarse hasta el final para ver la selección de su país. Un asunto urgente lo hizo devolverse a Honduras. De acuerdo con el testimonio de Miguel Arnulfo Valle, que dio en una corte estadounidense, Fagot suspendió su viaje para recibir un cargamento de siete toneladas de cocaína, que estaba por llegar a las costas hondureñas. En documentos judiciales introducidos en una corte estadounidense, consta que Juan Orlando Hernández estuvo presente en conversaciones en que Fagot y Valle explicaron los motivos del regreso del primero a Honduras. Nuevos datos sobre las andanzas de Hernández con los narcotraficantes de su país salieron a la luz esta semana, en documentos desclasificados por un tribunal de Nueva York, donde el expresidente hondureño espera un juicio por tráfico de cocaína y de armas. En un paquete de esos documentos publicados por ProHonduras, un centro de investigación hondureño basado en Washington, D.C., consta que Juan, como se conoce el exmandatario, se codiaba con Miguel Arnulfo Valle Valle, del cartel de los Valle, y uno de los operadores más importantes del cartel de Sinaloa en Honduras, desde principios de la década pasada. Fue el mismo Miguel Arnulfo Valle quien confirmó que tanto Hernández como otro expresidente de Honduras, Rafael Leonardo Callejas, viajaron a Sudáfrica junto a miembros del cártel hondureño, según los documentos publicados por ProHN. Valle fue detenido en Honduras en 2014 en un operativo ejecutado por el exdirector de la Policía Nacional, Ramón Savillón, quien es hoy ministro de Seguridad en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. La agencia antidrogas de Estados Unidos apoyó la operación para capturar al capo, la cual se llevó a cabo a espaldas de Hernández, quien para entonces ya era presidente de Honduras. Tras su captura, Valle ha servido como testigos en juicios a otros narcotraficantes hondureños en Estados Unidos. Cuando Callejas y Hernández viajaron a Sudáfrica con Miguel Arnulfo Valle y sus lugartenientes, Honduras acababa de pasar en 2009, un golpe de Estado que depuso al presidente liberal Manuel Zelaya Rosales.